Vamos a ganar partida y nos vamos con Don Aecio, Aecio 14, nivel 26, día 846. Creo que estamos en condiciones de reclamar el trono imperial del imperio septentrional. El conseguir ese trono imperial nos va a asegurar el poder tomar más decisiones a nivel político y ganar muchísima más influencia, además de tener un grupo más grande. Por lo tanto, poder defendernos en condiciones de las guerras que amenazan al imperio. Vamos a darle caña, vamos a darle caña. Hola José, ¿cómo estamos? ¿Está por ahí Curier? No le sabe usted entonces los juegos de monas chinas. No sé qué son los juegos de monas chinas, ni sé qué es una mona china. Y ya basta. Estamos en dos guerras a la vez, hermano. Estamos con el imperio meridional y con Batania a la vez. Doble guerra. Por Dios y por la Virgen. A la que termine la guerra, generamos la facción. ¿Sí o qué? Uf, es que ya hay una facción. Es que ya hay una facción. Ya hay una facción. Me uní, gente. Me uní. Ya hay. Es el mapa vanila. ¿Sí, Matigri? Sí, sí. Sigo pensando que tenías que atracar a los Saka. Ya, pero yo tengo hasta cierto punto capacidad de eso. Nos hemos aliado con los Saka, gente. Nos acabamos de aliar con los Saka. Tenemos una alianza con ellos. Va, entonces, si hay una alianza ahora mismo del imperio, no nos interesa estar en la facción. Vamos a dejarlo estar, porque si entramos en guerra con el emperador, el emperador está liado con los Saka. O sea, que es una guerra a dos frentes. Nada, nada. De momento no. De momento no. Jugada política bestial. Tenemos que aguantar un poquito más. Ay, madre. ¿Quiénes son los Aserai en el mod? Me pregunta Cebador. Cartagineses. Son los cartagineses. Yo es que no podía decidir atacar a los Saka, ¿vale? Había muy poco apoyo para atacar a los Saka. O sea, podía decidir atacar al imperio meridional. Y eso es lo que hicimos. Vamos a reclutar algo de tropas. Y bueno, contadme qué tal el día, chicos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Y lo dicho, vamos a empezar con esta guerra con el imperio meridional. Vamos a partirnos la madre con ellos. Y luego la idea es hacer esa conspiración para poder ascender al trono. Creo que es hipernecesario que nos hagamos con ese trono eventualmente. No por una ambición personal desmedida, sino porque es necesario. Pensad que estamos en medio. Ahora mismo nos hemos aliado con los Saka y, claro, salen en verde, ¿vale? Pero pensad que estamos en medio. Nuestros feudos son los negros, ¿vale? Tenemos solo esto, gente. Tenemos cuatro ciudades. No, cinco. Cinco ciudades, tío. Entonces, muy poca tela. A mí me da bastante vértigo. Entonces, necesitamos un hombre fuerte al poder, gente. Y tiene que ser Aecio. No queda otro. El mejor general del imperio. No queda otro. No queda otro. La minita nos va a dar el trono del César. Tiene pinta. Tiene pinta. Pues nada, gente. Yo hoy he tenido un día, la verdad, bastante, bastante productivo. He hecho un montón de cosas. He preparado dos vídeos para el canal de YouTube. Vais a tener el primero de ellos mañana. Y va a ser un vídeo sobre Kingdom Come Deliverance 2. ¿Vale? Y he hecho otro vídeo hablando de un mod en particular del banderolas que está guapísimo. Así que nada. Hola, Chofi. ¿Cómo estamos? ¿Quién es el líder de esa facción? ¿De qué facción? Promesa de pago. ¿De qué facción, Chofi? Vamos a asediar Bostrum, amigos. Empezamos con un asedio. Ahora cuando venga el admin o uno de los dos admin. Cuando venga J o venga Eddy, ya pondrán ellos coderes. ¿De acuerdo? De la facción a la que perteneces. Es Lucón. Es Lucón, como en el juego base. Bueno, Lucón. Aquí se llama Lucus. Aquí se llama Lucus. Y es Walter White. Es básicamente Walter White. Bueno, Walter White sería Morenos. Aecio. We got a cook. Aecio. We got a cook. Aecio, tengo cáncer. No, 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 gente. Gente, por favor. Hay un mod de banderolas de samuráis que ya quiero que salga. Jo, va. El Shokujo. 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 A ver si sale pronto, tío. Yo le tengo muchas ganas a ese mod de Japón. Y me consta que la mitad del chat, porque son unos otakus criminales de guerra, están deseando que salga. Así que, bueno. A la que salga lo vamos a jugar aquí en el canal. Eso tenedlo, por supuesto. Hola, Ina. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a mover a reserva los trabucos. Y vamos a ir haciendo un poco la serie en condiciones. Ay, madre. Sí, vídeo. Bueno, vídeo análisis. Hablamos un poco de las novedades, de lo que se sabe de momento de Kingdom Come Deliverance 2, en el vídeo de mañana. Y poquita cosa más, ¿vale? Es un vídeo cortito, no es un vídeo muy largo, pero vemos un poquito cuáles son las novedades, hacia dónde va y un poco mi opinión sobre el tema. Más que por otaku, por tener katana en el banderolas. Para tiraros el pisto del águila roja, gente. Es para tiraros el pisto del águila roja. Gente, se puede jugar con los Namban, ¿eh? En el mod ese de Japón. Se puede jugar con los portugueses, tío. Gente, sale Ran con los portugueses, cristianizando el Japón. Sale Ran de cristianizar el Japón, amigos. Hola, Dani. ¿Cómo estamos? Ahí viene el tío. Vamos a bombardear. ¿Viste Assassin's Creed Shadow? Sí, sí, sí. Lo vimos aquí en directo, el tráiler. Hay dos vídeos en el canal de YouTube hablando sobre el juego. Hay dos. Uno reaccionando al tráiler y hablando sobre el contenido histórico del mismo. y otro es un short hablando de Yasuke. Ran de Alfonso. Ran de Alfonso. Un mejor admirante del mundo. Comandante confiable. Liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo. ¿Bruno volverá? Sí, 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 sí. Sí. Habrá segunda temporada de Bruno, eh. Seguro. Seguro. Sigan bombardeando. Sigan bombardeando. Sin miedo. Para el mod de Japón lo mejor sería no poner realistic battle mod. No más para que las peleas con katana sean épicas. Me gustaría, la verdad. O sea, pensad que muchos mods, no es que tú quieras tener el realistic battle mod. Es que te lo exigen. Por ejemplo, Eagle Rising, antes no te lo pedía, pero ahora te lo exige tenerlo. Entonces, si quieres tener el Eagle Rising, tienes que tener el realistic battle mod. ¿Vale? O sea, funcionan de manera conjunta. No sé si el mod del Japón, el de Shokuho, lo va a traer o no. ¿Vale? Si no es obligatorio, yo prefiero no ponerlo, porque creo que limita un poco la creatividad en combate y un poco las armas que podemos llevar. ¿Vale? Nos limita un poquito. ¡Oh! Y aquí Chan subió un nivel. Un punto más de ingeniería. ¿Puedes dar algún avance de futura run? Vale. Para el banderol las tenemos. De momento a Ezio. La run que va a seguir a Ezio va a ser intentar retomar la run de Pietro. Tengo que probar todavía para ver si la Europa 1100 no da problemas si quito el Surf as a Soldier y demás. Pero me gustaría mucho retomar la run de Pietro en las cruzadas. ¿Vale? Y luego después, pues de momento, la verdad es que no lo sé. Seguramente sería ya la segunda temporada de Bruno. ¿Los vas a dejar morir de hambre? Intentaré que mueran bastante, sí. Hay 300 de guarnición. Si podemos reventarlos, mejor que mejor. ¿Vas a probar el mod de 1700? Tengo que echar un vistazo todavía a ver cómo es. Porque he estado viendo que hay gente que lo ha jugado o que lo está jugando y no sé, yo no lo he mirado todavía. Es que no me ha dado tiempo. No os voy a engañar, gente. No me ha dado tiempo de ver cómo va la vaina con eso. Viscan ya suena una facción épica nerfeada por un rey mierdero. Básicamente. Nada, vamos a atacar ya. Vamos a atacar ya. Y bueno, ¿cómo va la vida, amigos? ¿Tienen exámenes? ¿Tienen cositas estos días? ¿Están más o menos tranquilos o no? Cuéntenme. Bueno, vamos a hacer un bombardeo bestial porque tenemos cuatro trabucos. No, tres trabucos y un onagro y un mangonel. O sea, que vamos a tener un montón de lío. ¿Veis? ¡Uf! Habrá reboot de la serie de Temur. Tengo algo en la recámara. ¡Hola, Shippel! Buenas noches. ¿Cómo estamos, Ray? ¿Cómo va la vida? Espero que vaya todo fantástico. Me acaban de romper el escudo, tío. No atacan la infantería o qué? Se lo están pensando muy bien, ¿eh? ¡Oh! Me clavaron una jabalina. Me grabaron otra jabalina. Gente, tremenda jeringuilla en el brazo. Las jeringuillas, gente, las jeringuillas. las jeringuillas. ¡Va! El Jota está por ahí. Bienvenido, Ray. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. ¿Cómo va la vida? El fucking admin. Para esta primera batalla no he llegado a tiempo para poneros un codere, pero para la siguiente ya coderearemos. ¿Va? 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 Al palo, ¿eh? Al palito. ¡Hola, normas! ¿Cómo estamos? A las buenas noches. Comandamos. Contra quien lucha de CIO, profe. Imperio Meridional, querido. Guerra civil romana. Y hoy, además, lo más probable es que montemos una facción para intentar eliminar del trono nuestro suegro y convertirnos en el nuevo emperador del Imperio Setentrional. Así que puede ser que tengamos una guerra civil incluso dentro de nuestra propia facción imperial. Dentro de nuestro propio Imperio Meridional y septentrional. Así que mucho cuidado. ¡Va! Hombre, ¿está por ahí Rastafriki? ¡Oh, bienvenido, rey! Muchas gracias por venir. Descansando el almuerzo. Bueno, que aproveches. Por aquí viene aniquilando a esta peña. Ese es el plan de hoy, ¿vale? No sé si podremos conseguirlo, pero me gustaría mucho que hoy Aetio acabara el streaming como emperador. Podrá gritarle a Aetio el trono a su suegro. Todo eso y mucho más en el directo del profe. Gente, que alguien lo lea con la voz de bola de dragón. Hoy presentamos la guerra civil romana. En este canal es lore seducir a las hijas de los líderes. Hay algo, es la erótica del poder, Juan Carlos. La erótica del poder, tío. Atrae sobremanera. Hoy presentamos ensaladas. Hombre, me gustaría mucho que no hubiera asesinatos de por medio. Simplemente pues una deposición del poder. Un cambio de régimen. Oh, mucho amigo viene por aquí. Aethio está tan fuerte que lo revienta aunque aún llevando el escudo, tío. Ya es que tiene mucha, 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 mucha habilidad, tío. ¿Sabéis qué ha pasado con Aethio? que como ha utilizado las mismas armas desde el principio de su serie, el man tiene muchísima skill con ellas. Entonces hace un daño monstruoso, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Son 100.000! ¡Son 100.000! El Aethio ha hecho un criminal de guerra ya en este punto de la serie, ¿eh? Un absoluto animal ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo puta! ¡Oh, mi hijo puta! ¡No! ¡No! Ya, ¿no? ¿Mis legionarios qué pasa? ¿No entran o qué? Que entren ya de una vez, por Dios. A ver que en todavía ¡Oh! ¡No! 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 Hola Zabrak, buenas noches Cayó el Aecio, amigos 100 bajas de Aecio, número redondo 100 bajas ¿Os imagináis que hoy se muere Aecio? ¿Os imagináis que hoy la palma? Que la espicha Sería bastante Triste, ¿no? Hermano, lo han de Le han atravesado la cabeza con la flecha O sea, ¿cómo de fuerte te tienen Que disparar para atravesarte el cráneo entero? Dios No llames a la mala suerte ¿Te imaginas que cierras la bocota Y no lo mufas? Ay, bueno Qué vaina, vamos a reclutar peña Me llevo los prisioneros Esto todo experiencia Para las tropas, no es un botín muy grande Así que, experiencia Vale, hemos tomado La guerra deberíamos estarla ganando De manera aplastante Diría yo Pero completamente aplastante Hola Iwok, buenas noches Propósito letal, defensa inquebrantable 5 puntos más de golpe 10 puntos de golpe más Para la infantería de tu grupo Más daño para la infantería de tu grupo Gente, más daño O más O más defensa ¿Qué opinan? Gracias por el follow, Andrés Hola Telmo Buenas noches Bienvenidos ¿Qué opinan? Más defensa o más ataque? ¿Alguna vez hiciste campaña El banderolos con solo compañeros? No Puede ser que en algún momento Se venga algo similar Más defensa Contra arqueros e informaciones Viene mejor Atacar ya sabe Sí Defensa inquebrantable Lleváis razón Lleváis razón Hola Nox Buenas noches chicos No, no, no Lleváis razón Lleváis razón Mejor Cuanta más defensa Yo creo que mejor nos va a ir Yo creo que sí Que cuanto más defensa Mejor nos va a ir Sobre todo por ese tema De los arqueros Arqueros a caballo Caballería Y demás ¿Sabéis? Porque al final el ataque Ya es muy tocho Ya es muy fuerte Así que tiene sentido Lo que comentáis Tiene mucho sentido Vale Onira Danustica Deberíamos tomar Danustica Probablemente es lo que más nos beneficia Porque lo tenemos muy cerquita De Husunful Acaban de tomar este castillo Estamos gozando Estamos gozosos realmente En esta guerra contra el Imperio Meridional Hola Ceblan Buenas noches Revisí si se puede obtener un nuevo escudo El que tenemos está muy bien Es de Praetoriano Este es Praetorian Scutum Es clase 6 De categoría O sea Mejor que esto Es La verdad difícil En principio Creo que no había nada más Pero bueno Echaremos un vistazo Ahora tenemos categoría 4 de Clan Igual ya podemos aspirar A algo Incluso mejor Que antes no aparecía Pero me extraño Vamos a dar aquí Un punto de administración Falta por subir Algunos oficiales Mira Zoan ha subido Es verdad Mira Y Munix También tiene un puntito aquí Vamos a ponerle resistencia Listo Ah Con control M Dice Svilzor Ah pues De estos si falta Si De estos si faltan Si Nos han matado algunos En la última batalla Ah pero de lo demás Estamos bien Hasta donde llegará Ezio Pues hombre A mi me gustaría Hoy Intentar lograr Que se convierta En emperador Va a hacer ahí Se va a convertir En el César Sabéis En el César Es que más Signifer No puedo tener O sea Signifer tengo ya Tres No puedo tener más Y aquilifer Tengo otro O sea Más No puedo tener De los que tengo ya Tratado de paz Con los batanianos Y le pagamos Contribución A los batanianos 80 denarios O sea Sabes Escúchame Tampoco es mucho misterio O sea Poca tela Realmente Poca tela Vamos a reclutar Algunas tropas más Me gusta el sistema De promociones A mi también La verdad Me molaría mucho Que el banderolas base O Otros mods Tomaran nota De ese sistema De promociones Sabéis Mira por ejemplo Antes hablábamos Del mod de Japón Para el mod de Japón Estaría muy guapo Un sistema de promociones Similar a este Para promocionar Según que tropas A diferentes Rangos Es de un mod Es de Legal Rising Es del mod De Legal Rising Lo que pasa es que Este sistema Creo que solo está Para los romanos Además Creo que el resto De 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 facciones No lo tienen Creo que no lo tienen O sea Ni Ni los cartagineses Ni nadie Si no me equivoco Mira si yo le doy A promociones Solo me salen romanos Sabéis Creo que no hay Para el resto Y a pesar De que llevo en el grupo Peña que es de otros reinos Sabéis Es un tema Completamente romano Estaría muy guapo Que lo tuvieran Otras facciones Porque el sistema En sí Es muy chulo Vamos a saltar Danústica Y conectamos un poco El territorio Que por cierto Nos hemos aliado Con los Saka Para los que habéis llegado Un poquito más tarde Nos hemos aliado Con los Saka Que manda huevos Después de 200 millones De guerras Nos hemos aliado Con el diablo ¿Sabéis? Muy romano Eso también ¿No? Lo de aliarnos Con Con los bárbaros Así ¿No? Muy Muy romano Ese rollo Os lo juro En cuanto hemos abierto La partida Ha dicho El Walter White Hermano Que nos aliamos Con los Saka Como los dos Estamos en guerra Con el Imperio Meridional Pues se han aliado Ya no se nos comerán El territorio Las alianzas Tienen caducidad Amigos Tienen caducidad Así que no creáis Que vamos a ser amigos Para siempre Esto no es Un Una pinky promise De amistad Para siempre ¿Eh? Rebeldes en Udok Manda huevos Yo entrando al directo Para ver como ha hecho Destruye arqueros a caballo Y pasa esto Cosas que pasan Hola campechano ¿Cómo andamos? Ando destrozado por la chamba Tanto trabajar Mucho trabajar Mucho trabajar Mucho trabajar Mucho trabajar Amigos ¿Habrá pretorianos Como tropa? Creo que no ¿Queréis echar un vistazo? A ver Cohortes praetorius Pero estos son los que Estos he fichado yo Son estos Estos Pretorianos Un mod de Grecia Estaría guapo Quieren agregar a este mod A macedonios Macedonios Macedónicos Lo saca aquí en emulan Una especie de unos Aunque los pueblos Saka existieron Existió el pueblo Saka Tal cual Que son realmente Una especie de escitas Señor Seto Acabo de hacer un audio Con la voz del narrador De Dragon Ball Diciendo Podrá deseo coronarse Emperador Eso y mucho más En el canal del profe ¿Dónde está eso? Mati ¿Me lo has mandado? Podrá deseo coronarse Emperador Eso y mucho más En el canal del profe Hoy presentamos Podrá deseo coronarse Emperador Eso y mucho más En el canal del profe Muchas gracias Mati Eres una máquina No hay codere Hagan codere Hagan codere Para esta Máximo cumplió Cinco años Voy a subir la inteligencia Para que tenga Un poco de cabeza Bueno en verdad Ya tiene demasiada cabeza Vamos a ponerle Algo de pegar Vamos a ponerle Liderazgo Ahí está Qué maravilla Qué bendición El niño parece Chucky Un poco Un poco Un poco Querían poner Macedónicos Pero no sé Qué harán al final La peña de este mod La verdad No tengo ni idea Ahora mismo Creo que ya Han personalizado Todas las facciones Del mapa Entonces No sé si agregarán Porque ahí tendrían Que agregar Facciones ¿Sabéis? Ahí tendrían Que crear Facciones Es un poco Lo que hicieron La peña del Banner Kingdoms Expander ¿Sabéis? Como cuando jugamos Con Bruno O con Sigurd Pues algo así Tiene que ser el rollo ¿Sabéis? Algo así Cuidado aquí Que tienen Mogollón De De tropas Aquí dentro Mucha gente Tienen comida Para cuatro días Eso es cierto Que los podemos Matar de hambre Eso es completamente Cierto Que los podemos Matar de hambre Por lore Siendo amigo Del emperador Lo suyo Sería que el emperador Muriese y a Ezio Vengase su muerte Matando A la mente De la conjura El cuñado Como os gusta Él Como os gusta Es que Es que Sois unos noveleros Tío Sois unos noveleros De mucho cuidado La madre que parió Hay codere Amigos Hay codere Metan ahí Los diezmos La peña Ahí gastando Diezmos La virgen Como genera La artillería Estos cabrones No Sacan artillería Echando leches Ya se puede poner Las pilas El Jackie Chan Tío Para ser chino Hay que ver Que lento va Mira que rápido Generan artillería Tío Quien está ahí dentro Arquímedes Sabes Bueno Se han quedado sin comida Así que van a empezar A morirse de hambre Racistado Cancelable el canal Como siempre Tío Cada día más cancelable Tío Cada día más cancelable Se me hace raro Ver asedios Con hambre Después de Sigurd y De Y de Ingenieros de asedio Después de Sigurd y de Bruno Que no tenían Ese Ese rollo De De Poder matar de hambre Estaba bugueado En su En aquel mod Es raro Poder ahora Matar de hambre La peña ¿Verdad? Cuanto peor Mejor Para todos Mejor para mí El suyo Beneficio Cancelable Madre mía Este Ese chat Ese chat Se va a ir Se va a ir a la cárcel No voy a ni leer Los comentarios Es Tremendo Vale Otra vez Que han sacado Un onagro ¿Cómo sacan Los onagros Tan rápido Tío? Vale Venga Vamos a saltar ya Tiene muy poca moral Y nosotros Una barbaridad de ella Vamos a ello ¿No? Me hace falta Algún Compa Signifer Praetorius Venga Vamos a ello Usa la técnica De Eduardo Usa de niños Madre tú No me recordéis Aquello Que loco Era lo de Utilizar a los niños En batalla De Eduardo Era muy loco Tío Está guapa Esta ciudad Como se nota Que ya en el banderol Se han ido agregando Modelos De las ciudades Únicos O sea Modelos Que solo es Para Danustica En este caso Gente Está guapísima Danustica Pedazo De fucking City Que barbaridad Vale A las escalas Vamos Hostia Las pila ¿Pilae? ¿Pilum? Creo que El plural Es pila ¿No? Pilum Pilum ¿No? Hola pizarro Buenas noches Pilila Perdón El corrector Hijo puta Y que el corrector Quería decir Pirola No Hubo Vale ¿Vale? Hendy ¿Quién apostó A muchas bajas? Que salgan Los valientes Del chat Pirola ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Hostia Vaya palo cabrón La patadinha Hubo patadinha ahí Vale Estamos Gente si cae Danustica Lo más probable es que ganemos la guerra O sea que ya estaremos un poco en mejor posición Para hacer esa guerra civil Me da miedo De todas maneras si empezamos una facción Y entramos en guerra civil con el emperador Que el emperador tenga de aliados a los Saka En esa guerra Aunque todo hay que decir que Como le sentaría a Ezio Esa alianza con los Saka Después de haber vertido tanta sangre en las estepas De ver morir Legiones y legiones A merced de los arqueros a caballo O sea pensadlo por un momento No puede romper la alianza con influencia Creo que no Hola Brian Buenas noches Bueno esto está tomado ya La ciudad yo creo que ha caído O sea ya es re cochineo Más que otra cosa Hola Matías ¿Cómo está el gobo y la jefa? Pues mira bien Bien, bien, bien Está todo el mundo bien Eh, tranquilito Un gocado Chaval Hay veces que confundo mis tropas Con las tropas enemigas Menos mal que las armas cuerpo a cuerpo No tienen daño amigo Tío, sabéis Fuego amigo Porque es que si no Me vuelvo loco Es que como son todos romanos Tío Si es verdad que los suyos van de rojo Y tal Pero hay veces que no No sabes quién es quién ¿Sabéis? Vaya pinta Vaya pinta de navajero Chaval Oye 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 Un euro no tendrás ¿No? Un euro no tendrás Tiene ese carro amigo Aethio perdió músculo No sé No creo ¿No? A mimir ¿Quién ha sido el personaje más carnicero Para ti? Bjorn Probablemente Bjorn Sigurd Bjorn y Sigurd Probablemente Aethio está viendo las orejas Pasa al lobo De su divorcio Y ya está yendo al gym ¿No? Vale Vamos a poner otro estandarte De disciplina Para no perder nada De moral Vale Así está perfecto Y hemos tomado Otra ciudad Gente El Aethio No defrauda Toma las ciudades Que hagan falta Menuda máquina 78 bajas ¿No? 78 bajas Amigos Bjorn lo hacía por vicio Por comerse la peña Gente Hemos firmado la paz Con el imperio meridional Bueno Les hemos ganado la guerra Básicamente Solo les queda una ciudad De hecho Que son ira O sea Literalmente Les hemos apalizado Literalmente Les hemos apalizado Vale Pues estamos bien ¿No? Ahora mismo Tip para usar La lanza In game A ver Yo lo utilizo Porque estamos jugando El realistic battle mod Si estés jugando El juego base O estés jugando Sin el mod realista Yo os recomiendo Como arma A usar El hacha a dos manos El hacha a dos manos Es el arma más rota Del juego Si no Las gujas Los arcos Y demás ¿Vale? Y si os gustan las espadas Espadas a dos manos ¿De acuerdo? Uff Una facción de abdicación Aquí ¿Eh? Liderada por Don Calvo Nos unimos Venga Vamos a ello Y nada Yo Si vais a utilizar lanza Utilizarla siempre Con penetración O Si no tenéis El realistic battle mod De corte Pero si lo utilizáis Con penetración Eh Intentad buscar siempre El ángulo En el que Podéis clavarla ¿Sabéis? En plan Si el man está levantando El escudo hacia arriba Siempre por abajo Y Si está de espaldas Pues Tenéis todo el ámbito Para clavar ¿Sabéis? Intentad flanquear mucho Con la lanza Sois terribles ¿Eh, gente? Sois terribles Uno no puede explicar Como Uno no puede explicar Cualquier cosa Referente a Las armas penetrantes Sin que Pase lo que pasa Joder 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 Buscar el ángulo Para clavar Un experto En clavarla No sé qué Fer lo que acaba de llegar Entro y el Arturo Hablando cosas poco cristianas Que estaba explicando Cómo clavar una lanza Tío En el banderolas Cómo clavar una lanza Una lanza Una lanza Por favor Tío Una lanza De carne Terrible El J Dice que vuelve Nada Y que pone Coderes Entonces Que tenía Un business Tienes que hacer Con el sin protección Por favor Vende el botín Venga Por favor Por favor Completamente funable El canal Cada día más Cada día más Vamos a mirar A ver Si ha salido Alguna Alguna arma Más interesante De lo que tenemos No lo creo Lo dudo muchísimo Lo que tenemos Ya es De lo más top De lo top Es que ni siquiera A ver Hay Hay un Un casco Que es mejor Que es con máscara Pero sinceramente A mí no me gusta Con máscara Prefiero verle la cara A Ezio Sabéis Hay roleplay Ahí y tal Cómo se nota Que llega el verano Por favor Por favor Y estas Estas musculatas A pesar de que Están guapísimas Vale Son peores Que la que tenemos Por alguna razón Son peores La que tenemos Es noble Y eso la hace Ser un poquito mejor Así que maravilla Tema de ayer Wakishudo Tema de hoy Lanza de carne Siempre te pasé A postura de alimentario Sí, me gusta verlo No sé No lo sé Alceblad No sé explicarlo Pero siempre me gusta Verlo Uno a uno Me gusta el El indagarlo Ahí Sabéis No sé Es Es difícil de explicar Querido Difícil de explicar Nada No hay nada mejor Que lo que tenemos Ya En la armería Imperial Vale ¿Y esto qué vaina? Fua Pues hay peña Hay peña Creo que con que se unan Uno o dos clanes más Lo tenemos Yo diría que con uno o dos clanes más Está hecho ¿Cómo lo veis? Tampoco os digo Mira Ahí se ha unido otro más Hay que decir Gente Que si Que aunque salga adelante El tema de la abdicación De Lucus Eso no quiere decir Que vayan a convertir A Ezio en emperador Va a haber otros clanes Probablemente con más nivel de clan Que le puedan pasar por encima Así que mucho cuidado ¿Sabéis? Mucho, mucho cuidado Hola Puko ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va el día? Pues mira bien Mejor ahora que te veo por aquí Bienvenido Se ha pirado gente de aquí Crea tu propia conspiración De usurpación Es que eso no es tan fácil O sea Aunque yo venga aquí Es o secesión O abdicación Y abdicación ya han creado Que es esta, ¿vale? A nosotros nos interesa abdicación Porque no queremos crear un nuevo reino Si salta a guerra Se unirán Lo saca No lo sé No lo sé No sé Se acabó la guerra Es que tú Y si dio problema Tuve que salir y volver a entrar Eh... Sí, terminamos la guerra Salto Salió adelante La conspiración Guerra civil, amigos Eh... Está esto más ganado Que ganado, eh No me jodáis Esto está ganadísimo Esto está Fucking ganado Los sacas Se mantienen al margen De esto Los sacas Se mantienen al margen Por cierto Danústica Se ha revelado Vamos a pillar Unos cuantos menes Y vamos al norte ¿Vale? Vamos a atacar directamente En Argoron Y en Diasma Vamos a atacar la capital De una De una ¡Vamos! Da igual que Aetio no sea el líder ¿Sabéis? Luego la abdicación O sea Me explico Cuando tú haces abdicación En las rebeliones El que abdica El monarca Y se elige uno nuevo ¿Vale? Abdica Y hay uno nuevo O sea Se Se elige ¿Vale? Siempre se eligen Los Los reyes Y los emperadores En el banderolas No es Directamente El siguiente En la línea Si la perdemos ¿Vale? Si perdemos La revuelta No pasa nada ¿Vale? No pasa absolutamente nada Simplemente que Perdemos relación Si no me equivoco Hola Marcamateras ¿Cómo estamos? Y la mujer No te echa la bronca Ni nada Relación Noventa y cinco Pero eh No os creéis Que con el padre Habremos bajado mucho Noventa y tres Nos hemos revelado Pero Pero para ver el fútbol Quedamos Para ver Para ver las carreras de carros Quedamos ¿Sabéis lo que os digo? O sea Bien Es en plan de Bueno Para ver ahí A los gladiadores Y tal Bueno Para eso Aún Aún yo creo que sí Ay madre Bienvenidos a todos los que llegáis por ahí Chicos No duden en compartir el directo Por redes sociales Está últimamente Twitch más tonto Que Está tontísimo Así que si pueden compartirlo Se agradecería muchísimo Vendría más gentecilla Y yo Me alegraría un montón Vale Vamos a subirle por aquí Una habilidad Aquí al bono de Sanchux Que entiendo que es Promesa de pago Si Oye ¿Por qué aquí he puesto Tanto onagro? Necesitamos trabuco Porque los sonagros Los revientan Como podéis ver Vale A Ezio el buen yerno A Ezio en plan De no hay que llevar a lo No hay que llevar a lo personal Los temas profesionales Real ¿Eh? Imagínate Lo majo que debe ser a Ezio Que hasta el suegro Le vas a quitar el puesto Y dice Vale Pero es buen chaval ¿Sabéis lo que os digo? Es buen chaval A ver De vez en cuando Hace alguna rebelión Y tal Pero en verdad Es buen chico ¿Eh? No 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 hay mala onda No hay mala sangre Es real Es real Vamos a saltar ya Así Vamos a saltar así Vamos a ello No Bueno Pues una rebelión Tal Bueno Tampoco es para tanto Es un cambio En la administración ¿Sabéis? Con un montón de muerte Por medio Puede ser Pero esencialmente ¿Qué es? Un cambio de administración Nada más Oye Hubo codere ¿No? Creo que hubo codere No sé si me tiran los diezmos Pero hubo coderín Vaya gasto De 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 pila Que tiran aquí En un momento Si en realidad Era culpa mía Lo de la rebelión Me lo merecía AECI Tiene pinta de ser muy majo Gente Convence a todo el mundo AECI Diciéndole a su suegro Mira Si me pongo yo emperador Pero es por tu bien Para que tú ya te vayas Retirando Te vayas jubilando Es por tu bien Gente Gente Me han encerrado Me han encerrado ¡Ah! ¡Ah! Tío Es que no avanzan Mis fucking Legionarios No ¡Eh! 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 Gente, el verdadero No estoy encerrado con ellos Ellos están encerrados conmigo No estoy encerrado 19, tío Terrible, eh Terrible, tío Terrible 19, si Bjorn estuviera ahí dentro Otro gallo habría cantado con el gordo, eh Otro gallo habría cantado con el gordo, ¿verdad? Y la rabia de la escalera se lo estaban pasando de súper puta madre 19 bajas Hacía mucho que no hacíamos tan poquitas, ¿verdad? Puede que ganara la casa, eh Gente, denme los diezmos A ver lo que los vea Los diezmos La casa siempre gana, gente Se han bugueado ahí, eh ¡Uh, la rabia! Aquí hay una rabia montada Bueno, victoria ¡Ole, ole! 19 bajas 19 bajas, amigos ¿Y qué le vamos a hacer? Eh, ¿y qué le vamos a hacer? Si hemos hecho 19 bajas Ni una más, ni una menos Creo que he perdido algún Signifer, sí Digo, tengo que haber perdido signifer Porque llevo Me dejan llevar menos tropas Devuelve, devuelve los diezmos Devuelve, devuelve Lo que tiene a decir es que Ganando tantas batallas Tiene un grupo de 200 Spetsnats Con el real, eh Ustia, 1100 defensores Poca comida aún así, eh Hostia, 1100, eh Nada, nos toca bombardeo Y asedio largo, eh Ni modo, gente Ni modo Toca bombardeo y asedio largo Una pregunta, profe ¿Por qué tienes diferentes colores En el estandarte? Porque hemos hecho una revuelta Y ahora formamos parte De otra facción Que es la facción pretendiente ¿Vale? Es la facción que busca Quitar del trono al emperador Los que siguen siendo leales Al emperador Tienen el estandarte normal Recuta prisioneros Son romanos Pues sí, es verdad Ahí he pillado uno de más Perdemos algo de moral Pero lo vamos a ganar de vuelta Porque como tenemos tantísimo Porta estandarte y demás Aecio, un socio traidor Gente Había que retirar a este man Del emperador Del trono El compa no le sabe A la estrategia Y encima se ha liado Con los esteparios Con los sucios esteparios Amigos Por favor No podía ser 100 bárbaros Paseándose por la capital ¿Cómo pueden estar 100 bárbaros Ahí en plan de pana Por la capital? No, 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 no Criterios racistas Para entrar a la capital Ay madre Bueno, bienvenidos A todos los que habéis llegado Por ahí Ahora en últimos momentos Amigos Compartan el directo Y estamos haciendo Una guerra civil Dentro del imperio Para hacernos Con el trono Imperial El que lideraba las guerras Era un incompetente El Fadón, tío Fadón es para matarlo Sí, sí No, no Es evidente que vivimos El declive del imperio Con Aecio Por eso tenemos que intentar Restaurar la gloria imperial Amigos Esta serie no va de otra cosa El de Bruno Sí que era un incompetente Ostras Qué fucking crack El roderico Chaval El roderico Ese sí que era un borracho No tienes comida Da lo mismo El resto del ejército Sí No los tengo que matar De hambre Tenemos que Seguir aguantando Que ya lo sé Lo de la comida Gente Lo acabo de decir Tienen comida El ejército Mientras tenga comida Al ejército Nos dan comida ¿Sabéis? Entonces la moral no baja ¿Veis? ¿Vale? ¿Y la comida? ¿Y la europea? Nah, hay que aguantarlo Tío Hay que aguantar El asedio más rato Hay que aguantar El asedio más rato ¿Cómo va la guerra? Bueno, no podemos verlo Claro, porque no Porque somos parte De una rebelión No podemos verlo Bueno, ya no tienen comida Así que debería empezar A caer la guarnición ¿Qué es mejor? ¿La catapulta de fuego O el fundíbulo? Son cosas diferentes El fundíbulo Es para reventar artillería Y para reventar muros Y el Lo que es el mangonel El onagro de fuego Realmente sirve para Para tropas Para reventar tropas Hola Rost ¿Cómo estamos? Entonces, bueno Tienen finalidad Diferente, ya os digo Venga, vamos a sacar Más cosas La catapulta de fuego Revienta durante la batalla Están muy rotas Están muy, muy rotas En batalla ¿Cómo sacan artillería? Tío, en algunas ciudades ¿Por qué sacan tan rápido La artillería? Bueno, porque están En defensa, entiendo Entiendo que la lógica Es que están en defensa Y que por lo tanto Pues funciona más rápido El rollo ¿Tendrán maxeado el taller? También puede ser ¿Qué listo eres? Tú, diconde Joder, chaval El cerebro gordo El tío Ahí, eh La madre Perdón, perdón Que estoy Vengo con comedia Vengo con comedia Eh, gente Vengo Vengo Tal Fresquito Es un mierda En lo de las armas Dice Deck Sí, desde luego Que es una de las cosas A parchear del juego Desde luego Que es una de las cosas A parchear del game Eso De antebrazo Veo si me puedo Bajar su artillería Antes de atacar No ataco Por la artillería Porque quiero que Que derriben Esas piezas de artillería Porque nos pueden Hacer mucho daño A ver si podemos Gente, no hubo Que vaba ayer Ahora sí Vamos a atacar Vamos allá ¿Hubo codere de esto? Sí, no Hubo coderito, ¿no? Hubo coderino Gente, este asedio Puede marcar Claramente Quién Va a gobernar El imperio Son todo milicia Son todo milicia Son todo milicia Son todo milicia Mira los arqueros Ahí Bajamos y nos comemos A esos arqueros ¿Eh? Bajamos y nos comemos A los arqueros Cayó Hizo peso muerto Chaval Al que le dimos Con la jabalina Hizo peso muerto El cabrón A mimir Imagínate que estás abajo Y te cae la cabeza De tu compa ¿Qué haces? Te la llevas de recuerdo La pones en casa Hostia Hostia desnudado Y todo De la hostia Lo que hace el compa Para no trabajar El arquero que estaba abajo Recoge la cabeza Y dice Lo que hace mi compa Para no trabajar La madre que lo parió Me cago en Ay madre Os veo Chistosos Realmente La primera idea Cuando yo he visto Al grupo que había ahí He dicho Ojalá Poder tirarles Un pedrusco Esperaba sería más complicado Es que los hemos matado De hambre Entonces están en la B Van a ser pasto De nuestras tropas Pensad que hemos aniquilado Yago su guarnición Con el hambre Y que solo queda la milicia Entonces claro La milicia es Pues Muy blandita Mira Es muy blandita La milicia Igual aquí me he metido Un camisa de once varas Y me van a dar De puñaladas Me van a hacer la de César Gente me hicieron La de César Me mataron Como a César Gente me dieron Los navajasos Me dieron Los navajasos Me hicieron La de Porto 52 bajas Está bien Está bien Me calenté Me calenté 52 bajas Era Sí Se dio Portoyano Gente Vale La guerra Está prácticamente Ya Ganada Esto está Más que ganado Está más que ganado Vale Hubo peña Que ganó Ahí puntitos No Ganó diezmo Ahí Qué rico Por una kill He perdido Mis diezmos No Esto lo han vuelto A tomar El castillo La virgen Oye A mí ¿Por qué no me dan Feudos Tío Se los lleva Todos El calvo Este ¿Cuántos Feudos Tiene este calvo? Los chonis Ah Solo tienen uno Ah Es que debe ser Que les dan Los feudos Porque los van Perdiendo Todo el tiempo Ah Qué buen Gestor Vamos a darle Más feudos Tiene pinta De ser Buen Gestor Menudo Hijo De la Gran Puta Me cago En la Hostia Tío Por favor Hombre Por favor Por favor Tío Los chonis Debe ser Que va perdiendo Todo el tiempo Los feudos Y entonces No paran De darle Compra comida Eso voy Ahora mismo Voy a eso Esta guerra La tenemos ganada Porque Aecio Tiene El gladius De tamaño Monstruoso Porque acaba De ganar Ha ganado La guerra El solo O sea Literalmente La ha ganado El solo Aecio ¿Y tú De qué te alimentas? Pescado Y manteca Aceituna Uva Y carne Así estás Como Júpiter Manda Así estás Y Gofium Bueno Ya está Ya está Yo creo que ya Yo creo que ya está Yo creo que ya Ya todo el mundo Se puede ir para casa Esto ha terminado De manera más que clara Esto está ya Hemos terminado Cierren la guerra Y elijan Un nuevo emperador Si no eligen Aecio Tenemos un tema Gente ¿Qué hacemos Si no eligen Aecio? Abdico al emperador 100% De apoyo Aecio Dios es de Aecio Júpiter Júpiter Es de Aecio Júpiter Es de Aecio Definitivamente Él es El banderolas Aecio Es el banderolas Vale Ya no hay rebeldes Claro Ahora somos Ahora somos el emperador Aecio Mírale Aecio Imperator Aecio No hay pushing чтобы hacer Aecio 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 CC por Antarctica Films Argentina